¿Me han preguntado cuál es la diferencia entre un amplificador de tubos y uno de transistores? Aquí les va una explicación sencilla y en base a datos científicos. La psicoacústica es una rama de la física que estudia la manera en que el oído humano responde a los estímulos sonoros. Cuando a un amplificador se le aplica una señal que es más grande de lo que puede procesar a la salida y hacerlo de manera limpia, corta la señal. ¿Qué significa esto? Distorsionarla. Un físico francés llamado Jean-Baptiste Fourier, a estar investigando sobre la manera en la que el calor se propagaba en los materiales, vio por uno de los principios físicos y matemáticos más importantes y utilizados de todos los tiempos, la serie armónica. Cualquier señal periódica podía ser representada mediante la suma de funciones simples. Estos armónicos son los múltiplos enteros de la frecuencia fundamental, es decir, la nota que tocas. Estos armónicos son los encargados de lo que nosotros percibimos como timbre. Cuando medimos las señales de esos amplificadores entre los tubos y los transistores, nos dimos cuenta de una diferencia tajante. Los bulbos y los transistores producían señales muy diferentes. Los bulbos, énfasis en armónicos que eran muy consonantes o suaves para el oído humano. Los transistores cortaban las señales de manera más tajante, produciendo así armónicos similantes más delgados. Cualquiera de las dos tecnologías son útiles para producir música, pero por lo menos ya tienen un juicio basado en datos científicos para escoger entre uno y otro. Se han preguntado.